¿Qué pasó después? Las artes marciales desarrollaron la técnica de los rompimientos como una forma de probar la fuerza de sus ataques sin el riesgo de lesionar gravemente a sus oponentes. Pero claro, también conlleva sus propios riesgos. Como habrán adivinado, esto no es algo que pueda hacer cualquiera. Para hacerlo bien se requiere de práctica y un poco de la tan fascinante física. Un atleta entrenado en estas artes puede alcanzar una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. El impacto genera una fuerza de casi 5.000 newtons. Equivalente al peso de 7 personas. Y eso es lo suficiente para romper un frágil bloque de cemento. Aquí va la pregunta. Este individuo se ha estado entrenando y es dueño de un cinturón negro. El público ha venido para verlo. Pero ¿cuántos bloques pudo romper? ¿Ninguno? ¿Uno? ¿O todos? El truco está en combinar fuerza con velocidad. Si ambas son insuficientes... Bueno, pueden imaginárselo. Sí, ahora es el momento de romper más ladrillos. 12 para ser precisos. Este atleta ha puesto todo el peso de su cuerpo en su golpe. ¿Pudo hacerlo mejor? ¿Cuántos pudo romper? ¿Ninguno? ¿La mitad? ¿O todos? Como todo el peso está en su golpe, pudo romper más de la mitad de los ladrillos. Y aún no ha terminado. Pero si piensan que eso fue impresionante, esperen a ver lo siguiente. Este es el maestro Moses. Las tejas que intentará romper pueden ser más delgadas, pero hay 35. Y están demasiado altas para que ponga todo el peso de su cuerpo en el golpe. ¿Cuántas pudo romper? ¿Un cuarto? ¿La mitad? ¿O todas? No podían quedar intactas. El puntaje final es... Texas 0, hombre 35. Si el maestro Moses pudo romper todas esas con su mano, entonces seguramente el siguiente hombre podrá romper dos tablas de madera con su cabeza, ¿cierto? Si realmente deben intentar esto, cosa que no recomendamos, recuerden golpear violentamente. Tal vez él tenga más suerte con solo una tabla. Aún no puede. De hecho, este es un deporte en el cual no es beneficioso usar la cabeza.